hola amigos que tal si bienvenidos a un video nuevo antes que nada desearles un feliz año nuevo feliz 2023 amigos espero y este año sea mucho mejor que el pasado que es un año lleno de éxito para todos ustedes así es que vamos a empezar este año con el fin derecho vamos a tratar de subir ahora si mucho contenido en youtube tengo muchos muchos planes para este 2023 este año si una de mis principales metas por así decirlo es crecer en youtube empezar a subir mucho contenido y espero ustedes me apoyen y bueno vamos a empezar con esto que es comprando el pase bulla como saben ya quedaba atrás los los pases anteriores ahora ya es otro formato es por ya no hay medallas ya es por experiencia aquí a ver tenemos el pase élite gratis el free que yo reclamé el nivel 1 que me dio 50 monedas como ven lo único bueno de acá que estaba viendo es la arma tiene habilidades tiene habilidades tiene un paracaídas viene que más viene esta arma que te la dan por 3 días a ver esto que cosa es es un icon sobre eso viene eso es lo único bueno que viene por así decirlo ya en el nivel premium ya te vienen más cosas aquí está la piedra evolutiva y el traje que está muy chido a ver la chamarra está buena los pantalones no tanto no sé si tienen inclinación los zapatos algo por así la máscara no sé qué se llama está chida pero hay que comprar bueno hay que como evolucionar la pared también está buena está buena con estos con estos tokens al parecer con estos como que se evoluciona algo así miren como aquí nos puede salir el traje amarillo este traje que para mí es el más chido miren este es efecto de eliminación como un arma evolutiva a ver este es efecto de cambio de arma y tenemos bueno aquí está el premio que te dé el traje y tenemos el premium plus que te da por así veo más cosas y se incluye todos los privilegios de premium más 50 niveles tu experiencia pb no sé qué significa eso puede crecer hasta el nivel 170 esto es algo que se me olvidó decir y ya en el premium nada más puede llegar al nivel 120 si no me equivoco así aquí dice aquí dice y en el nivel gratis creo que esto está así el nivel premium cuesta 300 diamantes pero yo creo que voy a comprar el nivel premium plus aquí dice que cuesta 3000 diamantes se me hace muy caro pero vamos a comprarlo de una vez de una vez vamos a darle vamos a cargar 1060 diamantes vamos a ver aquí Ahí está, ya tengo mi 195 Vamos a apurarnos porque ya son las 12 Están Están Dronando los cohetes Vamos a hablar de una vez Desbloqueado una vez Felicitaciones Ahora es el Premium Plus A ver Aquí ¿Se guarda la captura? No sé si cansa escuchar los cohetes Son las 12 Este es el momento de 2023 A ver, ahí está Compré en nivel Premium Plus Ahí está, estoy en nivel 60 Yo puedo aclamar Algunas cosas, creo Está muy bueno el traje A ver, en nivel 50 Hay un traje de mujer Pero no sé si puede pulso solar Ahí está, está muy bueno el traje de mujer Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que más hay por acá Bueno, es lo mismo Camino a 200 ¿Cuánto? 20 mil metros En modo clásico Girar al Luke Royale 30 veces Es lo mismo Lo mismito A ver A ver Vamos a seleccionar Creo que a ver no sé no sé ni cuál voy a seleccionar solo que se supone que ya estoy en nivel 50 o 60 algo así pero no sé cómo reclamarlo tengo la skin de arma con uno de disparo y uno de precisión y tengo fragmento de cubo mágico tengo paracaídas qué bueno vamos a equiparlo oh la moto tengo la moto no es buena la skin otro fragmento de cubo mágico tengo aquí cajas a ver vamos a equipar esto aquí tengo otro fragmento de cubo mágico a ver ok qué es esto es una caja vamos a equiparla este fragmento vamos a equipar otro fragmento otro fragmento y muchas cosas bueno ahí está la playera la playera y la skin de mujer vamos a abrir ahí está qué es lo que son tres 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 elegirte el mp40 Debo los abrimos Lo mejor de una vez todo Creo que eso era todo Estoy en nivel 51 Vamos a jugar ahorita para Poder obtener lo demás A ver vamos aquí Personalizar Bueno Necesitamos sacar De esto Bueno Como que Se me hace algo chafa El efecto de eliminación Pero Está Por así decirlo Regular A ver De trajes Este es el que más me gusta La amarilla también está Más o menos bueno Sale Bueno Creo que eso es todo A ver Vamos a ver Que hay mate bueno Por aquí Recarga de mochila No sé de qué es No sé de qué es No sé de qué es A ver A ver Esta mochila Vamos a equiparla está rica acá tenemos la pared tienda mágica vamos a ver no, ahorita no vamos a sacar nada de eso vamos a reclamar la creturada tenemos otros 150 diamantes aquí está la membresía bueno amigos pues eso ha sido todo y ahorita voy a jugar para poder conseguirme el traje lo más antes posible ya les subiré el video no hay más de buenas por acá creo ahorro ya saco las hueas bueno la clínica creo que es algo que no es aceptable vamos a darle un tirado en serio vamos a ver ahí está me salió me salió la M1 ¿cómo se llama? M1-887 creo que se llama tuvimos suerte amigos así es que esto es todo suscríbanse amigos a mi canal y nos vemos en un próximo video saludo empezamos bien este 2023 sacándonos la evolutiva también no, si bien porque ya me había estafado mucho ver así es que nos vemos en el próximo video amigos saludos y hasta la próxima feliz año saludo